Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad, nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera, el que habla lo que otros callan, bienvenidos mis leones y mis leonas aquí a su canal, miren, yo estoy sorprendido, anonadado, estoy estupefacto con lo que les traigo, y en video, está en video Jaime Bailey defendiendo a Gustavo Petro, ¿de dónde salió esto? Para que ustedes se hagan una idea, que no conocen a Jaime Bailey, periodista peruano en Miami, él tiene mucha relevancia en la comunidad hispana, en Latinoamérica, es muy reconocido, es periodista peruano, entonces, para que ustedes se hagan una idea, es Vicky Dávila en versión masculina, y ustedes le aumentan una esquirla, aumenten una esquirla de volumen, y ese es Jaime Bailey. Es brutal, es de derechas al 100%, de derecha, punto. Es muy, 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 muy narcisista. Bueno, entonces, dice, vamos a leerle algo para que se hagan algo de la idea, ya les paso el video para que lo escuchemos juntos. ¿Les parece Petro? Dice, ridiculeces, si gana lo verán siendo acólito de la dictadura cubana, Bailey. Dice, si eligen a Petro van a extrañar a Duque, acuérdense de mí, Bailey. Hasta ya no creo. ¿Cómo se les ocurre que vamos a extrañar a Iván Duque, no? Brutal. Entonces, dice otra, un amigo suyo ordenó que me mataran en Bogotá, Jaime Bailey, a Petro, le recordó a Chávez. Este tipo, ya saben, es muy, 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 muy brutal en estos comentarios y en su programa. Entonces, miren, ¿qué estás haciendo, Gustavo Petro? ¿Qué estás haciendo, presidente? ¿Qué haces? Que estás convirtiendo a todos estos, ¿no? Porque, ¿qué nos falta ahora? Ah, ¿y saben por qué yo creo? Ellos lo hacen porque yo creo que lo está haciendo tan bien que ya no les queda fácil. Es como que querer tapar el sol con un dedo. No lo van a poder tapar, no van a poder taparlo porque está haciendo las cosas bien. No van a poder tapar el sol con un dedo. Entonces, este señor ya tiene que entrar a la onda de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro. Y yo digo en esto, antes de empezar con el video, ¿qué nos falta? Nos falta que la sin sentido María Fernanda Cabal también defienda a Gustavo Petro. Cosas pasan, ¿no? Cosas pasan. Miren, entonces, si quieren, vamos a escuchar a el señor Jaime Bailey a ver qué tiene que decir del señor Gustavo Petro defendiendo a Petro. Es increíble. Ayer en la Casa de Nariño, el Palacio de Gobierno en Bogotá, el presidente Petro tuvo la paciencia, yo no la habría tenido, de reunirse con el gremio de taxistas. Los taxistas en Bogotá, y no sé si en toda Colombia, están furiosos con Petro. ¿Por qué están enojados los taxistas? Porque quieren que Petro prohíba las plataformas tecnológicas, como Uber o Lyft, que compiten con el monopolio de los taxistas, de los carritos amarillos. Entonces, los taxistas quieren que no exista Uber, que no exista Lyft, que el consumidor no pueda elegir, que el consumidor tenga que elegir entre ese carrito amarillo enano y ese otro carrito amarillo más enano. Uber no es una opción. Y entonces, lo que hacen estos señores taxistas, que además salen de la reunión a los gritos, maltratando verbalmente a Petro, ellos no lo advierten, pero ellos están pidiéndole al presidente colombiano que favorezca a un monopolio, a un gremio que quiere ejercer un monopolio, el de los taxistas, en perjuicio de todos los consumidores. Señores taxistas amarillos de Colombia, ¡aprendan a competir! Al consumidor colombiano le conviene que esté el carrito amarillo 1, 2, 3, el Uber, el Lyft y todos los demás. Y cada uno elige, según su conveniencia. Creo que todo para mí, como representante del gremio de taxistas del norte de Santander, esta reunión no sirvió absolutamente para nada. Pero qué insolente, qué guapo este, ¿no? Que le da un ultimátum de ocho días al presidente Petro y que sale a los gritos y con amenazas, dándole ocho días. Señor, ¿usted sabe lo que es la libre competencia? ¿Ha leído algo al respecto? ¿Usted sabe que las sociedades que prosperan son aquellas que permiten la libre competencia? Bueno, al consumidor colombiano, al individuo que toma un taxi, le conviene esa libre competencia. Quizá a usted no, pero al consumidor sí. Y los taxistas son un gremio pequeñito en comparación con los consumidores. Yo he vivido en Bogotá, señor acalorado taxista. Yo he vivido en Bogotá. Yo he tomado taxis en Bogotá. El taxi en Bogotá, el amarillito, el chiquitito, es un horror. Es incomodísimo. Uno no cabe allí. Y además, ustedes fijan las tarifas que quieren, porque son un monopolio. Están acostumbrados a ser un monopolio. No tienen que renovar la flota. Los autos son incomodísimos. Fijan las tarifas que quieren. Hacen lo que quieren. Hasta que llega Uber, ¿no? Entonces, claro, Uber ofrece una serie de comodidad, de facilidad. Mejores automóviles, más limpios, conductores más amables, que el usuario evalúa. Mejores tarifas o una menú o una oferta más variada de vehículos. Entonces, claro, es una competencia mejor, una oferta de taxis mejor que la que ofrecen ustedes. Y por eso ustedes están tratando de resolver esto a los gritos, a las bravas, prohibiendo Uber. No, señor. En los países modernos, en las ciudades libres, no se puede prohibir Uber. Es una falta de respeto al consumidor. Aprendan ustedes a competir con Uber. Mejoren su flota, bajen sus tarifas, limpien su vehículo, qué sé yo. Aprendan a competir. Es un argumento demagógico el de este otro taxista gritón, maleducado, insolente. Demagógico. Dice que está aguantando hambre. Yo no le creo. Primero. Segundo. Él quiere seguir ejerciendo un monopolio para ganar más y no pasar hambre. Ok. Y quiere que Petro prohíba Uber. Convierta en delincuentes, en ilegales a los choferes de Uber y de Lyft. Entonces, son ellos los que van a pasar hambre, ¿no? ¿O no? Entonces, el del gremio de monopolio, del carrito amarillo que uno no cabe. Ah, él quiere pasarla bien. Pero los que se ganan la vida manejando Uber, Lyft u otras plataformas. ¿Y ellos qué? Ellos no tienen derecho a trabajar también, a ser taxistas también, a ganarse la vida honrada menos. Ah, no. Que se fastidien ellos. Que se queden todos ellos sin trabajo. Que pasen hambre ellos porque son ilegales. ¿Y por qué son ilegales? ¿En qué consiste la ilegalidad? Es decir, ¿a quién agreden? ¿A quién amenazan? ¿Qué ley quebrantan? Son choferes de taxi. Son choferes de taxi como estos otros insolentes que le ponen un ultimátum a Petro. Son choferes de taxi que quieren competir en una economía abierta, libre. Yo espero que Petro no caiga en la trampa mercantilista de un gremio monopólico que pretende imponerle la agenda y decirle Prohíbame usted la competencia, favorezca al monopolio y perjudica a los consumidores. Eso sería muy grave que Petro muestre esa debilidad frente a estos taxistas gritones insolentes. Aprendan a competir, oiga usted. El presidente de la República está muy preocupado porque los conductores de taxi en Colombia están sin la seguridad social. Dos, dos. Hablamos del tema de los combustibles. Es que aquí uno no puede llegar solamente a querer escuchar lo que yo quiero. A mí me parece un disparate que el monopolio de los taxistas de carritos amarillos quiera imponerle la agenda al presidente Petro. No solo le exigen que ilegalice Uber y Lyft, cuando es evidente que la gente usa Uber y Lyft porque está contenta con esos servicios de taxi. No solo pretende desterrar la competencia del todo, no. ¿Qué más quieren? Quieren que Petro les dé seguridad social, que Petro les dé seguro médico gratuito a todos los choferes del taxi amarillo. Todo. Entonces, el monopolio no solo exige que se prohíba la competencia, sino que exige un número de privilegios absurdo. ¿Por qué el presidente Petro le va a dar seguro médico, seguro social al del carrito amarillo y no al del Uber? ¿Por qué? El gobierno no tiene que dar privilegios a nadie. El gobierno tiene que estimular o fomentar la libre competencia entre todos. Eso es lo que favorece al consumidor. Y el consumidor es el ciudadano de a pie. Claro, y el consumidor no está en condiciones de igualdad con estos taxistas gritones. Pero estoy seguro de que si hacemos una encuesta en Bogotá, un montón de gente diría, yo no quiero que me prohíban mi Uber. Yo quiero usar mi Uber. ¿No es cierto? Ah, no. Piden seguro social, seguro medio. Solo falta que pidan que el gobierno de Petro les paguen los neumáticos, la gasolina y el cambio de aceite. Todo, todo. El presidente de la república, para mí, y sé que como muchos de los que están aquí, el presidente de la república le dio un muy buen mensaje a los colombianos. Lo que le digo nuevamente a todos, no crean que el presidente de la república, en 40 días que está posesionado, le va a solucionar el problema. La verdad que Petro ha hecho, ha quedado como el Dalai Lámalo. Porque yo no me hubiera reunido con esos monopólicos taxistas abusivos. Me hubiera reunido con ellos. Les hubiera dicho, mi gobierno está a favor de la libre competencia. Arréglense ustedes. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Ahí escuchamos a Jaime Bailey, ¿no? Temas a rescatar de aquí, ¿no? Vamos a rescatar algunos temas cortos, muy cortos, miren. Señoras taxistas, tiene razón en muchas cosas. Ustedes deben de cambiar y competir. Ustedes no pueden querer ser una dictadura. Querer que Gustavo Petro los elija a ustedes y ustedes. No. Aquí en el canal estoy realizando una encuesta y les están dando durísimo. Gana Uber y gana otras plataformas de transporte. ¿Saben por qué? Porque uno lo siente. A ustedes va uno y les dice, miren, vamos. No, no van. ¿Para dónde va? Su taxi, a veces, es la verdad, si duela, está un poco desaseado. Ustedes son groseros. No todos, no todos. No todos los taxis, no todos los conductores. Son groseros. Eso sí, porque uno no los puede calificar. Pero ustedes se van en su Uber, pueden calificarlo. El conductor, el chofer, está más, un poco reglamentado, regulado. Y no puede hacer lo que le da la gana. Como un taxi. Que un taxi se va y ya está y le hace, bueno. Esas son cosas que hay que cambiar. Si quieren, cambien. Cambien. Transformación. Si no, si lo que no se transforma, desaparece. No permitan que quieran acabar a Uber y a las otras plataformas. Perdón, yo no estoy de acuerdo. No, no y no. Taxistas, innoven. Saquen alguna aplicación. Cambien. Eso sí es. Eso es lo que tienen que hacer. No querer que Gustavo Petro, por un hachazo, acabe las plataformas, las otras plataformas. Eso se llama dictadura. Eso no creo que ocurra y no va a ocurrir. No creo que Gustavo Petro lo haga. El presidente Gustavo Petro lo haga. Además, saben que, les voy a traer en estos días, ya para terminar, en estos días, tengo por ahí unos audios de los camioneros, de unos jefes camioneros, hablando pestes de Gustavo Petro. Audios confidenciales, en exclusiva aquí en este canal, hablando a pestes y llamando a paros y llamando a que van a cerrar las vías. Los camioneros. Los camioneros nunca han gustado de Gustavo Petro porque son, ya saben, son uribistas y conservadores. Ya les traigo los audios. Voy a hacer, voy a preparar el video y se los traeré o en directo, ¿vale? Entonces, miren, rescatamos que Gustavo Petro hasta hace cambiar a un señor como Jaime Bailey. Ya les dije, ¿quién nos falta que cambie? La sin sentido María Fernanda Cabal. Cosas vemos, ya saben, que aquí en su canal, la verdad, nada más que la verdad, yo primero los respeto, los quiero mucho, de verdad, los aprecio. Y nos vemos más tarde en la verdad, nada más que la verdad, no se me pierdan. Tengan mucho cuidado, ya saben que yo los quiero muchísimo y los respeto. Chao, vale, chao.